Señores, buenas tardes a todo el país. Anoche fue encontrado muerto en su residencia de Villa Altagracia el cinco veces diputado del Partido de la Liberación Dominicana, Manuel Díaz. Sus más cercanos colaboradores lo extrañaron y comenzaron a llamarlo por teléfono. No respondía, no salía de la habitación, alertaron a la policía y al Ministerio Público y fue encontrado muerto. Hay una foto, pero no quisimos utilizarla en esta historia para no afectar sensibilidades donde se ve él que parece que sufrió un paro cardíaco. Pero eso lo va a determinar la necrosia que se le está practicando en el Inacid. Manuel Díaz, un diputado polémico. Todos recordamos sus participaciones en el Congreso Nacional. Paz a su alma. La reforma fiscal que el gobierno está promoviendo y que será dada a conocer la próxima semana persigue la recaudación de 110 mil a 175 mil millones de pesos en el pago de nuevos impuestos o de readecuación del aparato productivo nacional. Eso implicaría el 1.5 o el 1.7 del Producto Interno Bruto. El gobierno justifica esta reforma fiscal para alegadamente congelar el gasto público, eliminar y fusionar dependencia del Estado. El próximo lunes el gobierno va a conocer cuáles son las instituciones del Estado que serán eliminadas y otras fusionadas. La gente está esperando realmente en qué consiste el proyecto de reforma fiscal. No se le ha dicho nada del Istevis a nadie. ¿Qué va a pasar con el Istevis? ¿Y lo van a dejar a un 18? Hay voces que plantean que se ha bajado a un 12. Que se ha eliminado el anticipo del 5% a las ventas brutas. De eso no se ha hablado. Pero vamos a ver el lunes cuál es en sí el proyecto de reforma fiscal que lo deberá conocer, sancionar y aprobar el Poder Legislativo, que es el primer poder del Estado. Esto es una iniciativa del presidente de la República y de su gobierno. Y entonces será el Congreso Nacional el que hará los ajustes del lugar para aprobar este proyecto. Leónel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina, los tres tienen que hablar al país con relación a la denuncia hecha por Diosdado Cabello, que es el ministro del Interior de Venezuela, de que la República Dominicana le adeuda 350 millones de dólares. Dice el actual gobierno que esa deuda fue hecha desde el 2015 para atrás. He escuchado a alguna gente política hablando de esto, pero yo quisiera que sean ellos tres, que fue el que le tocó lidiar con crisis petrolera. Leónel Fernández, Leónel Fernández, 2004, 2012, ahí se tiró ocho años. Previo a eso, Hipólito Mejía bregó con la crisis a raíz del aumento de la prima del dólar a 60 por uno, por cierto, ahora está igual, y lidió con la crisis bancaria. Le afectó mucho su proyecto relacionista, el descalabro de la economía en esos cuatro años. Él también tiene que decirle al país cuáles fueron las negociaciones que se hizo con Venezuela. Y Danilo Medina, naturalmente, que duró ocho años. Ellos tres le deben hablar al país. Ustedes tres gobernaron a este país y manejaron presupuestos millonarios. Ustedes tienen que rendir cuenta al país. Sobre todo ahora que se está diciendo, dice el dirigente peledeísta joven Juan Ariel Jiménez, dice que la deuda es de 214 millones de dólares. Y explica por qué, no solamente en petróleo. En petróleo le debe alrededor de 50 millones de dólares. Es en otros servicios y otros derivados. Pero ustedes tres tienen que hablar al país. Ustedes tres no se pueden quedar callados. Leónel, tú tienes que hablar, Danilo. Y ahí, ¿ustedes tienen que hablar? ¿En qué consistió cuál fue el acuerdo que ustedes llegaron con Venezuela? Alguien dijo que no se le ha pagado a Venezuela porque hay un embargo económico, sanciones y la República Dominicana es aliada a Estados Unidos y por eso no ha podido pagar. Ese es uno de los argumentos que se dice. Pero yo quisiera que estos tres jureles que comentaron el país le hablen a la nación de, en su gestión, cuál fue el comportamiento de ellos con el gobierno bolivariano de Venezuela. El Indotel, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones que ahora dirige el doctor Guido Gómez Mazara está anunciando que va a intervenir las cárceles del país en materia telefónica. Ustedes saben que desde las cárceles se ordenan asesinatos, se actúa el sicariato, se cometen estafas vía telefónica y veo muy bien este anuncio que ha hecho el doctor Guido Gómez Mazara que además ha anunciado que va a automatizar a los cuarteles de la policía, lo va a adoptar de la tecnología para el combate al crimen organizado y a la delincuencia. Muy bien, una vez el aguajero de Domínguez Brito dijo, eso lo vamos a quitar, en la cárcel no quitó nada. Fue un bulto todo. Yo espero que el doctor Guido Gómez Mazara que un hombre de armas a tomar le meta manos a los presos que tienen teléfonos. Pero Guido, la mafia la tienen los militares ahí, no coge el truco, no es verdad que un preso con cuartos va a meter un iPhone ahí si no tiene un oficial metido de las cárceles. Son los militares los que meten drogas, mujeres, prostitutas, pájaros y todas las cárceles. Así es que eso hay que desmantelarlo entero porque ahorita tú haces un operativo y los guardias por atrás, por cuarto, meten los teléfonos a los presos en un sistema que el que no tiene 40 mil pesos duerme en el piso en cualquier cárcel del país. Esa es la pura realidad. Los haitianos están comiendo gatos. Aquí en la República Dominicana los haitianos están acabando con los gatos y ahora eso se mudó para Estados Unidos. En Ohio, miren un haitiano descuartizando un gato para freírlo. Miren, aquí hay una ley, la ley 245, que tiene que ver con los animales, la defensa de los animales. Donald Trump acaba de informar que firmará una carta ejecutiva para proteger a los patos y a los gatos que se lo están comiendo, haitianos ilegales que están en Estados Unidos. Y el primer caso llevado a los tribunales es un caso de una señora en Ohio, en el estado de Ohio. Por razón, ya aquí no hay gatos, usted no ve gatos, los haitianos no lo están comiendo. Ahí en la frontera me cuentan que los haitianos están haciendo fricassé con los gatos. Yo espero que la Asociación Protectora del Derecho de los Animales, atención Loreny, ustedes comiencen a investigar esta denuncia que acaba de hacer en Estados Unidos Donald Trump y que desde allá no están llegando los videos de los haitianos come gatos. La verdad es que la estirpe haitiana es una estirpe diabólica. Los haitianos son roedores por naturaleza, acaban con el bosque, se roban los embaradillos, se roban todo y ahora se robaron los caballos y los burros los que estaban comiendo ahí en la frontera, los burros. Los haitianos acabaron con la crianza de burros en la frontera y ahora están acabando con los gatos. Diablo, qué roedores son los haitianos. Qué plaga, Dios mío. Qué estirpe humana. Hay que evitar que esta gente siga avanzando en la República Dominicana. Póngale atención a la denuncia de Donald Trump que por cierto va hoy a un debate con Kamala Harris hoy. Por los lados de Persilvania. Así es que, miren, esta denuncia es gravísima. Los gatos, en las casas que hay gatos, no entran ratones. Claro, los gatos de ahora perdieron una agilidad. Antes decían que los gatos tenían siete vidas. Ya en cualquier esquina tú encuentras un gato aplatado ya. Muerto porque los gatos, cuando un vehículo lo enfoca de noche, pierden la visibilidad cuando le da de frente. Atención a combatir combatir a los haitianos come gatos. Aquí y allá. Uno se ríe porque eso yo no lo había visto nunca comiendo gatos. Miren, finalmente, atención charlatanes de Aignitía Internacional. Atención partida de sinvergüenzas. Miren este hospital. Póngale las imágenes a este hospital. Un hospital repleto de parturientas haitianas. Primo, póngamele ese video en los hospitales de Bávaro, Punta Cana y toda esa zona que las salas de partos han sido invadidas por parturientas haitianas. Esos haitianitos nacen aquí pero no van para Haití y por eso han haitianizado a la República Dominicana. Señores, lo que está pasando aquí y yo estoy seguro que vamos a pelear con ello, eso es seguro porque los haitianos, como decía don Juan, Juan Box, ya la invasión no es armada. La invasión es desde el vientre y la invasión es por la frontera. Con guardia sinvergüenza coge cuarto que hay en la frontera. Pero el video que parece que se quedó como siempre, se quedó. Quería presentarle ese video a ustedes para que vean un paneo de cómo las haitianas parturientas han desplazado a las mujeres dominicanas. Eso de que aquí hay 100 mil estudiantes haitianos son mentiras, aquí hay 4 o 5 millones de haitianos ya. El problema es que la mayoría vienen por la finca, no vienen de manera regular y eso se está llevando el 30% del presupuesto de salud. entre los haitianos y los motoristas están quebrando al pueblo dominicano. Cada vez que un motorista tiene un accidente y lo llevan al Darío Contreras y lo meten en una sala de curado intensivo, ustedes saben cuánto paga el Estado diario, 350 mil pesos por día por cada motorista. Por tanto, las parturientas haitianas y los motoristas están quebrando la República Dominicana. Ningún país del mundo soporta invertir de cada 100 dólares 30 para atender a ciudadanos que no son tuyos. Eso nada más se ve en la República Dominicana. Por eso estos bandidos sinvergüenza de la nitida internacional que viven acusando a la República Dominicana de racista, vayan a un hospital para que vean, vayan a cualquier mercado del país, vayan a cualquier esquina para que vean quiénes están vendiendo, a quiénes no se molesta. Una pena que mucha gente no haya entendido esta cruda realidad. Así es que se quedó el video como siempre, ustedes como siempre pegándola, haciendo a uno quedar mal. Señores, buenas tardes, nos vemos mañana. Jamás meto un video aquí. El segmento del garrote Johnny Vázquez ha llegado a ustedes como una cortesía de Orto Implante Centro Dental Doctor Cabral. Profesionales de la salud bucal y la estética dental esperan por ti con la mejor tecnología en Orto Implante. En pantalla uno de nuestros especiales. En la actualidad colócate tus implantes dentales sin cirugía y sin dolor en menos de una hora por sólo 485 dólares. Estamos ubicados en la zona metropolitana en la autopista San Isidro en los jardines metropolitanos en Santiago. Orto Implante Hacemos que sonrías más.